Hola, hola chicos, bienvenidos al canal. Mi nombre es Nathalie y en esta ocasión, como lo pudieron ver en el título de este video, les traigo un video de maquillándonos con nada nuevo, maquillaje que ya teníamos algo de tiempecito en la colección. Uno que otro no es como que tan viejito, por así decirlo, o tan antiguo, pero pues no es literalmente nuevo en la colección porque ya lo hemos probado anteriormente. Este video no es nuevo en el canal, ya hemos hecho algunos videos hablando de productos que no son nuevos en mi colección, así que en esta ocasión, bueno, de hecho hace unos días vi en el canal de María López, el cual les dejo por aquí, que ya les explicaba por qué no, ya no utiliza esos productos o por qué han estado olvidados en su colección, así que me pareció interesante, interesante hablarles de por qué, sí, por qué los tenemos olvidados, así que créditos para María, vayan y siganla por allá que también hace contenido de maquillaje. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Y el primer producto que vamos a estar mostrando va a ser la paleta de Jaclyn Hill en colaboración con Morphe. Esta es la volumen 2, esta fue un regalo de Marta, Marta si me estás viendo te mando un abrazo bien fuerte. Esta es la historia de color, esta paleta también fue icónica en su tiempo y casi no la utilizo chicos, y el principal factor y creo que el que más se va a escuchar durante todo el video y en cada uno de los productos es porque tengo otros productos. Comenzando con Crazy, que es esta tonalidad de por acá por abajo, una tonalidad más profunda y vino tinto pudiésemos decir. Voy a comenzar a marcar mi cut crease a toquecitos. Ok, la razón por la cual, la principal razón por la cual casi no utilizo esta paleta es porque sí tengo otras, pero es una paleta con una formulación bastante, bastante buena en cuanto a los mates. Entonces, sinceramente en cuanto a los metálicos no es tan buena, siento que en efecto le falta, pues le falta bastantito. El maquillaje que vamos a hacer el día de hoy sí va a ser algo dramático, así que para las personas que no gustan mucho de este tipo de looks, les recomiendo que vayan a ver otro tipo de videos en el canal. Tengo muchísimos looks bastante sencillos, nada complicados en Instagram, ni se diga. Así que este sí va a estar un poquito más, pues sí, más extravagante para personas que no gustan, como les comento. Si quieren, solamente pueden quedarse a escuchar lo que vamos a hablar del producto, cómo se trabajan las sombras y así. Entonces, para que quede claro esa parte. Ahora, sí, les comentaba, a la paleta como que sí, bueno, no la paleta, porque en sí las sombras mates, como pueden ver, se trabajan muy, muy, muy fácil. De hecho, no se detalla absolutamente nada con ellas y pues son bastante, bastante pigmentadas. Voy a continuar ahora con esta de por acá que se llama Dance Party. Es una sombra, pues no tanto como fuchsia, pero pues sí, como que tirándole esos tonos. Sí, es que miren, es bastante, bastante pigmentada esta sombra, estas sombras mates más bien dicho. El meollo del asunto, pues son las metálicas. Las metálicas, les falta muchísima infusión de perla, pero bastante infusión de perla. Está de más prensado el producto, la sombra. Entonces, creo que eso ha sido lo malo de esta paleta. No ha sido un factor por el cual haya dejado de utilizar, realmente no. Pero creo que son puntos importantes a resaltar. Y justamente estos puntos los he mencionado en otros videos. Y a lo que me han dicho las personas que sí siguen muy de cerca, ya sea la carrera de Jack in Hill, ya sea los productos de Morphe, que no se pierde ningún lanzamiento. O simplemente que están informados acerca de, estoy utilizando ahora No Joke. Pues me comentaban que la marca había reformulado después de un tiempo la fórmula de esta paleta. Lo cual me parece pues triste, porque creo sí haber, recuerdo haber visto en algunos otros videos que la paleta en sí toda, tanto formulaciones mates como formulaciones metálicas, eran bastante, bastante buenas. Y este, pues aquí lo malo es que bajaron la calidad de la marca, perdón, la calidad de las sombras, pero no bajaron el precio. Cosa que probablemente nuestros ojos jamás va a ver que una marca baje los precios, porque pues bajo su fórmula, su calidad. Más bien lo van a hacer como para bajar esto o algo por el estilo. Y bueno, esta sombrita amarilla, chicos, como muchas otras sombras amarillas, sí carece un poquito de, o sea, sí se batalla un poquito al trabajar con ella. No tanto porque sea mala, sino porque debajo tenemos, o previamente aplicamos tonalidades bastante, bastante intensas. Entonces aquí vamos a tardar un poquito en difuminar este asunto y vamos a tener que volver a esta sombra, no muchas, muchísimas veces. Voy a sellar con esta sombrita de por acá, voy a sellar, no todo el párpado, sino más bien como que esta parte de por acá, es que no sé cómo decir, chicos. Esta parte del inicio en el lagrimal y lo voy a llevar hasta como por acá, de esta manera, bien saturadito, porque si no van a comenzar a hacerse pliegue, se va a comenzar a acumular o a hacer como una plasta con el corrector, entonces hay que súper saturar este asunto. Voy a crear una especie de delineado, pero súper finito. Este tono no lo voy a meter mucho, voy a llevar como que a toquecitos. Después vamos a limpiar esta parte de abajo. Tratamos de hacer como un tipo espejo de lo que hicimos en la parte de arriba. Tratando de difuminar poquito, poquito, pero más que nada saturando las tonalidades. Y ahora con una brochita precisa, de preferencia, voy a estar utilizando este tono de por acá, es un doradito, es de la marca de Beauty Creations, de la paleta de jazmín. Con este voy a tratar de continuar con el delineado. Y si necesitan una sombra bastante cremosita, chicos, porque de lo contrario, si utilizamos una, por ejemplo, de la paleta, esa de Jaclyn Hill, vamos a batallar un montón. Entonces aquí vamos a comenzar a aplicar este tono medio a difuminarlo también. Ahí va quedando, chicos. Entonces, ojalá, ojalá y la cámara le haga justicia a tan bonito trabajo que se está haciendo. La verdad, ya llevo aquí haciendo nada más este ojo como 40 minutos, nada más. Bueno, chicos, así va quedando más o menos nuestro maquillaje de ojos. Hace muchísimo que no hacía algo así. Vamos a ponerle pausa porque ustedes saben que las pestañas me gusta aplicármelas al final. Vamos a continuar ahora con el primer. Este primer lo dejé de utilizar hace tiempo. Es el Portless Face Filter de la marca de Italia de Look. Este primer fue muy famoso durante mucho tiempo. Muchas creadoras de contenido lo utilizaron. Fue, como pueden ver, también mi favorito de mucho, mucho tiempo. Si ven un duendecillo por ahí, es Gabrielito que ya se levantó. Su mamá tiene la culpa por no apurarse. Y bueno, les comentaba. Este producto yo lo utilicé muchos, muchos. No voy a decir que años porque no hace años que lo tengo, pero sí muchos, muchos meses. Fue mi favorito. Lo utilizaba para el diario cuando me iba a trabajar. Que solamente trabajaba 8 horas y que estaba maquillada alrededor de 12 horas. Es un primer que rellena los poros. Pero aparte creo que tiene ácido hialurónico. Creo que sí, sí, ácido hialurónico y extracto de cannabis. Entonces es un producto que no es solamente un rellenador de poros. O sea, no solamente te estás como que introduciendo una plastita en los poros. Sino eso que está entrando tiene pues cierto porcentaje, a lo mejor mínimo. Pero lo tiene. Pero lo tiene. Así que pues no está entrando, como les digo, simplemente una plastita. Sino pues algo más benéfico, pudiésemos decir. Entonces por eso fue mi favorito durante mucho tiempo. Este tipo de productos no te mantienen los poros cerrados durante horas. No es como que toda la jornada laboral te vaya a mantener cerrados los poros. De hecho chicos, para mantener yo mis poros cerrados, entre comillas, porque no están 100% cerrados. Pues relleno esa parte con productos de skin care. Entonces como con un primer así antes, con una jornada de 8 horas laburando. Ya con una duración de 12 horas maquillada, pues un primer así me era suficiente. Ahora pues ya como saben, trabajo 12 horas, más las horas de trayecto y todo ese asunto. Pues ya a unas 17 horas y media, casi 18 horas maquillada. Así que no es que haya dejado de ser bueno, no es que me haya dejado de gustar. Es que pues las necesidades cambiaron y por eso lo voy dejando de lado. ¿Qué pasa papá? ¿Qué pasa chino sensual? Continuamos con la base y voy a estar utilizando la Flawless Stay Foundation de Beauty Creations. Con esta ya tengo ratito chicos. Si ya tengo bastantito tiempo, entonces probablemente espero y esto funcione. Esto hay que agitarlo. Siempre decía ahí que antes de aplicar siempre había que agitarlo, recuerdo, en el empaque. Entonces vamos a estarlo mezclando, esperando a que la base no voy a estar echada a perder. Y no chicos, la base todavía tiene esa fragancia y esa consistencia bien. Entonces todavía tenemos tiempo para terminarla. De hecho quiero terminar la de Shiglam y comenzar con esta. La de Shiglam está en el Project Pan. Así que en cuanto termine esa, que ya creo que le faltan solamente una o dos aplicaciones, comienzo con esta porque aquí no queremos que nada se desperdicie. Ok, esta base es complicada. Para mí es complicada. Primero me gustaba cómo se aplicaba con la esponja. Después me gustaba cómo se aplicaba con la brocha. Y al final del día chicos, no me gustaba cómo se veía. O sea, es una base que primero que nada, pues escogí mal mi tono, como siempre, como toda la vida. Escogí mal mi tono y no solamente eso. O sea, la base yo siento que conforme... De hecho, recuerdo que en la reseña de la primera aplicación me gustaba mucho cómo se veía. En la primera aplicación, sí, la verdad se veía muy, muy bonita. Pero después, conforme pasó el tiempo, no sé si mi piel cambió. No sé qué pasó chicos, pero la base ya no me gustaba cómo se me asentaba. Este, al principio la aplicación no me gustaba cómo iba quedando. Después como que se asentaba el producto y ya me gustaba. Cosa que también me pasaba con la base de Yuya. Entonces, es una base que fue muy favorita de muchos, pero también muy odiada de muchos otros. Entonces, entiendo la razón. Porque sí, fue una base pues bastante... A mí se me hizo una base... O sea, me hace una base bastante complicada de utilizar. Quiero ver cómo me funciona durante mis jornadas laborales. Para ver si la puedo terminar. Porque la de Shigla me la terminé muy, muy rápido. Porque esa literalmente la estuve utilizando para videos. La estuve utilizando... Uy, casi le llevo a la ceja. La estuve utilizando tanto para videos como para maquillarme del diario. Entonces, fue súper fácil terminarla chicos. Y me funcionó también muy, muy bien. No batallo con ella de que se me acumule. De que tenga un desgaste feo. También, como les comento, pues tiene que ver mucho la preparación de piel. Mi rutina de skin care no es una súper rutina. O sea, no es una cosa súper completísima de 20 productos. Sino más bien siento que han sido productos indicados para mi tipo de piel. O sea, como que ahí sí le he atinado. Entonces, creo que más que nada es eso chicos. Es la preparación de piel. Corrector. Este corrector de la marca de Shiglam. Yo al principio me gustaba mucho. Ahorita lo alucino. Y lo alucino por el hecho de que no se lleva bien con mi ojera. Cuando yo lo utilizaba, pues lo utilizaba únicamente para videos chicos. Otra cosa es que me queda muy claro. Pero sí, yo lo utilizaba para videos y para videos, para Instagram, para todo eso. Estaba súper bien. O sea, me gustaba mucho cómo se veía. Porque recién aplicado el corrector se ve bastante bien. Pero ya conforme pasan las horas, esta cosa se acumula. Se acumula y feo. Pero para ojeras secas, para ojeras con bolsitas como las mías. No les recomiendo este producto. No sé si todavía esté a la venta en Shiglam. No sé si todavía lo tengan en existencia. Pero la cosa es que no... O sea, si no es un buen producto para mí. Y aparte es interminable. Es la cosa... Es que tiene demasiado producto chicos. Entonces no se termina rápido. Y eso me desespera. Porque lo he metido en proyectos pan. Lo he metido como 20 veces en mi proyecto pan personal. Esos productos que digo, ah, quiero terminarme este. Lo veo y digo, ya, me lo voy a terminar. Entonces, o sea, no se termina. Es interminable. Como polvo voy a estar utilizando estos de Beauty Creations. Estos chicos siguen siendo mis favoritos. Solamente que ahorita tengo, como les comentaba, en el proyect pan otros. Entonces, pero siguen siendo mis favoritos. Sobre todo cuando la base me queda como que muy clara. O el corrector me queda muy claro. Pongo este y me ayuda como a neutralizar. Podísemos decir. Este tono es súper blanco. Y aparte sí te deja ese efecto filter. Como dice la publicidad. Sí, deja muy bonito. Sobre todo la parte de la ojera. Por eso siempre fue mi favorito. Porque sí, realmente sí hacía ese efecto. Para mi ojera, usar este tipo de productos es muy, muy bueno. Porque disimula bastante bien las bolsitas. Entonces, si se fijan, pues ya casi ni se notan esas bolsitas. Aparte de que la sombra ayuda bastante. Luego, si mal no recuerdo, me llegaron a comentar que este polvo para pieles grasas. Como que no era un buen, no hacía un buen match. Porque pues no ayuda como que a retener la grasita. Entonces, no sabía decirles eso. Porque mi piel grasa, este, o sea, mi parte de la piel grasa, la zona T. Sí, pues sí hace ese efecto. O sea, sí, sí neutraliza por una cantidad considerable de tiempo la grasita. Entonces, a mí en esa zona sí me funciona. En el resto del rostro, pues es demasiado gentil. Porque no es como que muy resecante. No es como que muy mate. Después continuamos con el bronzer. Y el bronzer que voy a estar utilizando es este de la marca de Bisú Avellana Tostada. Tengo mucho tiempo con este producto, chicos. Y créanme que solamente lo tengo. Porque digo, algún día voy a hacer un maquillaje solamente con Bisú. Antes en mi canal hacía mucho esos videos. Les gustaban a ustedes mucho. No sé si ahorita todavía les gusten. Cuéntenmelo en los comentarios. Y antes me gustaba mucho cómo se veía este producto. Ahorita, pues obviamente tengo otros productos que me gustan más. Que siento que han marcado o siento que ya van mejor con mis gustos más que nada. Y siento que está un poquito más complicado de difuminar que otros. Antes, como les comento, sí me gustaba y todo. Pero ahorita, pues no sé, chicos. No sé si es porque a lo mejor ya tengo tiempo con él. No sé si haya cambiado la formulación o algo por el estilo. Pero ya no lo siento tan, o sea, como que me guste mucho. Y les digo, esto solamente se, miren, y siento como que se parcha. Entonces, no sé si este producto, bueno, más bien dicho, este producto lo tengo más que nada como por, pues por la nostalgia, por el recuerdo. Porque, discúlpenme que volteé mucho por acá. Es que acá tengo el espejo y no puedo ver más que con el celular. Este, sí, por la nostalgia, por el recuerdo. Porque a veces digo, voy a hacer, voy a comprarme ciertos productos para hacerles maquillaje completo con Bisú o cosas así. Sobre todo para TikTok, Instagram y así. Entonces, por eso lo guardo, chicos. Pero ya no es un producto que yo en sí disfrute mucho. Aparte, el subtono lo siento algo grisáceo. Y a mí los bronzers, los contornos o para dar ciertas dimensiones al rostro, no me gustan mucho los productos que son muy grisáceos. Siento que no me sientan bien. Ya estoy perdiendo, chicos. Ya me está pegando el sol aquí de frente en la ventana. Por si se llegan a ver como que sombras, es justamente por eso. Y continuando con los rubores, voy a utilizar la paleta de Luis Torres en colaboración con Beauty Creations. Esta es la volumen 2. Al contrario de la volumen 1, la volumen 1 fue mi favorita de mucho tiempo, chicos. Dejen, creo que aquí la tengo a la mano. A esta paleta, chicos, le llegué al pan a dos productos. Y usualmente yo cuando le llego al pan a un producto, al que sea, usualmente lo dejo de lado por un tiempo. Porque pues ya le di un uso bastante adecuado, pudiésemos decir. O sea, ya le di bastante cariño ahora los productos que siguen. Porque pues no solamente tengo uno. Entonces, con este me pasaba todo lo contrario. Yo quería seguirlo utilizando y utilizando y utilizando. Y pues, tanto el iluminador como el contorno se ve que los disfruté un montón. El rubor también me gustaba mucho, chicos. Tal vez no vamos a llegar al pan de ahí. Pero, o sea, ahí por ejemplo ya se le ve lo que es la plaquita, la forma de la plaquita o del pan. Ya se le notaba. Entonces, también le di muchísimo uso. Y al contrario de ese producto, esta paleta, con esta paleta sinceramente no conecté mucho. A pesar de que, por ejemplo, trae este tono en la otra paleta. Bueno, más bien dicho, trae este tono de la otra paleta. Siento más, otra fórmula diferente el de la otra paleta. El otro lo siento, no tanto como cremosito, pero sí más suavecito. Este no es rasposo como lija, pero no sé si me explico. No es tan sedosito como este. Voy a utilizar por lo pronto. Es que quiero utilizar este, pero siento que no le va el maquillaje. Entonces, bueno, voy a irme por este. Pero sí, no lo siento tan como los de la otra paleta, chicos, sinceramente. Aparte, siento que ahorita traigo demasiado, muy de moda, los productos en crema. También por eso siento que no me gusta mucho. Sinceramente, este producto lo compré únicamente, pues... Bueno, primero que nada, porque sí me llamaba muchísimo la atención. Sobre todo porque traía más producto que la primera paleta. Y la primera paleta, como les digo, me encantó. Pero esta, en lo particular, no sé qué pasó en el camino. No sé qué pasó en las formulaciones. Que, sinceramente, yo no siento que sea la misma fórmula. Iluminadores. Los iluminadores me pasó esto, chicos. No solamente con este, sino con todos. Este es el Halo, Halo, Halo de la marca de Wet n Wild. De su línea, esa línea, este se llama After Six Glow. Es un dúo bastante precioso, chicos. Es muy, muy bonito. Me encantaban antes los iluminadores. Se me hacían la cosa más bonita del mundo. Yo, uy, está súper pigmentado. Yo los sentía indispensables en mi maquillaje, chicos. Todavía veo a chicas en Instagram que se ponen un montón de iluminador. Y se les ve precioso. Pero a mí, ya, sí es un indispensable en mi maquillaje. Porque hay ciertos puntos en el maquillaje que quiero resaltar. Como, por ejemplo, la nariz. El iluminador en la nariz hace ver una nariz más chiquita, más estilizada, más perfilada. Y, pues, pero ya, por ejemplo, en las mejillas. Antes me ponía en las mejillas, en el arco de cupido, en la nariz y en la parte de aquí del mentón para resaltar un montón. Sobre todo para Instagram, para los maquillajes. Y ya no es algo que ahorita disfrute, sinceramente, chicos. Ya es algo que dejé de hacer poco a poco. Primero dejé de aplicarlo en el mentón. Después dejé de aplicarlo en la parte del arco de cupido. Y al final, aplicó muy poquito para mi diario en la zona de aquí. Porque siento que se sigue viendo bonito, se sigue viendo sexy. Pero no es necesario ya como que resaltarlo demasiado. No sé si me explico. Lo que sí resalto es la nariz. Eso creo que jamás se me va a quitar. Porque, como les comento, hace que la nariz se vea un poquito más chiquita. Pero, pues, no solamente me pasó eso con este iluminador. Simplemente me pasó con todos. Como que el boom del iluminador pasó. Y como dejó de pasar. Como ya no era tan sonado. Porque las personas somos muy influyentes. O sea, no se influyen fácilmente. Consciente o inconscientemente. Pues como ya no se veía tanto. Como las marcas ya no sacaron tanto eso. Pues ya a lo mejor también fue una de las razones por las cuales yo dejé de utilizar. De querer estar comprando. Ahorita como la ansia viva que tengo con el rubor. Así hagan de cuenta. Era una cosa similar con el iluminador. Pues obviamente yo antes no compraba tanto. Porque, pues, antes yo no trabajaba. Este, yo no tenía como que... Y aparte YouTube no me pagaba como me está pagando ahorita. Tal vez no la gran cosa. No la millonada. Pero sí sirve. O sí alcanza como para hacer videítos aquí. Y ya más, pues, más diferentes a lo que hacía antes. Entonces, sí chicos. El iluminador antes era un básico para mí. Sigue siendo un básico. Pero ya no tan... O sea, ya con que tenga uno, para mí ahorita es más que suficiente. Ya no necesito tantos. Ya no necesito... Ya no siento esa necesidad de tener tantos. Los labiales de la marca de Yuya. Yo estaba muy obsesionada, sinceramente, en su tiempo con los labiales de Yuya. Me terminé el de la sirenita. Creo que únicamente me he terminado ese. Y creo que sí he sacado uno que otro de mi colección. Este es en el tono... Ay, ¿cómo se llama este tono, chicos? Ah, en el tono traviesa. Y es de su línea Velvet. Los que eran líquidos que secan en mate eran mis súper favoritos, chicos. Me encantaba cómo se veían. Aparte, por ejemplo, este tipo de tonalidades ya no son como que muy mis favoritas. Disfruto mucho los cafecitos nude. A lo mejor con un poquito de subtono naranja. Pero estos labiales los dejé... Los comencé a dejar de lado. Más que nada porque sí los siento bastante resecantes. De que tienen un pigmento increíble, lo tienen. Pero los comencé a dejar de lado. ¿Por qué? Por eso. Porque son bastante resecantes. Se siguen viendo lindos. Todavía me gusta cómo se ven. Por ejemplo, el que es Velvet todavía lo siento algo resecante. Entonces, creo que este lo voy a meter en mi proyecto personal, chicos. Porque también ya le está cambiando la fórmula. No a mal, sino que a lo mejor tienen un tiempo de vida. No de que se echen a perder, sino de que se vayan secando. Creo que es eso y siento que hasta que se ve un poquito medio parchoso precisamente por eso. Porque ya la fórmula es bastante sequita. Siente igual como cremosito, pero o sea, sí resecante. Entonces, sí me gustan los labiales líquidos que secan en mate. Sí me gustan los productos mate en los labios. Son mis favoritos. Los glosses no lo son tanto. De hecho, pudiésemos decir que no me gustan casi nada. Sobre todo por el día a día. O sea, que tengo que estarlos retocando y retocando y retocando. No me gusta mucho ese hecho, chicos. Pero me gustan, por ejemplo, los labiales en barra mates. Esos me gustan mucho. Sí, también hay que estarlos retocando, pero no tanto como un gloss. Entonces, estos chicos se ven muy bonitos. Me veo al espejo y digo, ay, qué bonito el labial. Se ve muy bonito porque es en ese acabado que me gusta. Pero la sensación es la que no me gusta tanto. Entonces, son bonitos para las personas que sí les gusta el acabado. Así que no tienen inconveniente con que se sientan sequitos. Es un producto que sigo recomendando porque en su tiempo era... Uy, cuidado. Cuidado. Es un producto que sigo recomendando porque en su tiempo me gustó muchísimo. Era lo ideal para mí. Pero ya ahorita, pues, como los gustos cambian, obviamente, pues, este... Los productos de antes, pues, ya no son como muy lo que va conmigo. Y para terminar con el maquillaje, chicos, el fijador de maquillaje. Tengo este de la marca de Beauty Creations. Este fue mi favorito mucho tiempo también. Lo que sí me gustaba, chicos, y déjenme, me atomizo para que ustedes... Para que esto se vaya como que asentando y secando. Ya me está pegando más el sol. Cambié un poquito de... Cambié la zona, chicos. Probablemente el video se va a llevar un poquito más oscuro. A ver si le arreglo los ajustes en la edición para que se vea más clarito. Pero bueno, sí, el producto este. Era mi favorito, chicos. Ahorita está a unas cuantas aplicaciones de acabarse. Y lo verán en un video de productos terminados. Pero me gustaba muchísimo porque unificaba o combinaba, asentaba los productos en sí. Que el maquillaje no se te viera tan polvoso. Yo lo súper amé un día que maquillé a mi hermana justamente con este producto. O sea, no este en sí, sino... O sea, sino esta presentación con este olor y todo. Este fue mi favorito sobre todo por el olor porque había de diferentes aromas. Entonces, este producto cuando yo se lo... Mi hermana no era mucho de cuidarse la piel. Este, tampoco era mucho de maquillarse. Entonces, el día que la maquillé, la verdad, los productos sí se le veían polvosos, sí se le veían cakey. Y apliqué esto y ustedes no saben la maravilla que hizo, asentó el maquillaje de una forma tan bonita como si se hubiese... Como si se cuidara su piel todo el tiempo. Entonces, de ahí lo amé y lo compraba y lo compraba. De estos me he acabado ya con este tres, chicos. Este sería mi tercer botecito. Pero cuando entré a trabajar, que trabajaba mis ocho horas, me di cuenta que no ayudaba a prolongar el tiempo del maquillaje. No alargaba esa duración. Entonces, lo fui dejando de lado, de lado, de lado. Porque ya mi necesidad no era unificar. Mi necesidad en eso entonces era unificar para las fotos, para los videos. Ahora mi necesidad es unificar y aparte que me dure en buenas condiciones el maquillaje. Y este producto no cumplía con todos esos requisitos, con todas esas expectativas. Entonces, por eso también lo fui dejando de lado. Pero si tú vas a estar maquillada únicamente unas tres, cuatro horas, este producto te va a ir bastante bien. Me sigue gustando el olor, me sigue gustando cómo unifica el maquillaje, cómo lo asienta, cómo se deja de ver el maquillaje polvoso. Entonces, por ese lado, el producto sigue funcionando bastante bien. Pero ya para mis necesidades, pues, no lo es todo. Todavía le faltan algunos otros aspectos. Entonces, por esa razón lo fui dejando de lado. Así que, bueno, chicos, yo voy a ponerme las pestañas postizas, arreglarme un poquito en la cabellera. Y regresamos para que ustedes vean ahora sí el look completito. Así fue como terminó nuestro maquillaje, chicos. Les dije que iba a quedar algo dramático. Y ya perdí, chicos. Ya ahorita, de cualquier forma en la que me acomode, me va a estar pegando el sol de alguna forma. Entonces, vamos a darnos prisa para terminar el video. Todos los productos, chicos, en su mayoría me siguen gustando. Algunos más que otros. Algunos simplemente, pues, como pueden ver, los guardo por recuerdo. Algunos simplemente los tengo en pausa para poder utilizar otros. Entonces, creo que esto es lo bonito del maquillaje. Poder estar jugando con diferentes productos. Sé que muchas personas tampoco van a estar de acuerdo porque muchos están en contra de acumular maquillaje, de las colecciones tan grandes de maquillaje. Cuando ven a una persona que tiene mucho maquillaje de inmediato, dicen, deberías de regalar, deberías de sacar tantos productos que no utilizas. Muchas personas lo hacen con buenas intenciones. O sea, lo dicen, sí, o sea, no molesta, sino como un consejo, pues, como una crítica constructiva. Hay quienes sí realmente se molestan por eso. Pero, pues, al final del día, chicos, por más que critiquen, nos critiquen a las personas que tenemos una colección, pues, amplia de maquillaje, es algo que probablemente no vaya a cambiar hasta que dejemos de hacer contenido. Y aunque dejemos de hacer contenido, probablemente eso no cambie, chicos. Porque en el grupo de Maquisienta hay personas que no se dedican a hacer contenido y tienen una colección enorme de maquillaje y siguen comprando cosas porque eso las hace felices. Entonces, pues, dejemos, ¿no? Dejemos que sean felices a su manera. Cada quien lo es a su manera. Este, pues, cada quien malgasta su dinero también como quiere. Entonces, véanlo por el lado positivo. Yo les voy a seguir haciendo videos de maquillaje con nada nuevo para que ustedes tengan nuevas ideas también de cómo utilizar su maquillaje viejito. O no tan viejito, pero, pues, sí que ya ahí tienen como que olvidadito. Pero síganme en Instagram, chicos, porque en Instagram les estoy subiendo maquillajes no solamente con paletas que acaban de entrar a la colección, sino también con paletas antiguitas. Entonces, sí, vayan y síganme por allá. Y, pues, bueno, no olviden que pueden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, darle like a este video y compartírselo, ¿por qué no? A quien ustedes crean que le pueda ser interesante este contenido. Yo los dejo hasta aquí y los veo en un próximo video. ¡Mua! Bye, bye.